Es una iniciativa que promueve desde hace algunos años la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y que previamente, las tres escuelas de verano anteriores, se realizaron en Brasil. Es la primera vez que se realiza fuera de ese país y el lugar elegido es la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y convoca justamente a investigadores de diversos países de América Latina.